Shout out again everybody, familia. Bienvenidos a este, mi último episodio del Season 1 en mi canal de YouTube, ELO TV. El invitado que tenemos hoy es súper especial. Quisimos hacer una dinámica diferente con un mensaje positivo también para que llegue a todos esos jóvenes que están buscando algún mensaje durante el camino. Mi invitado hoy es Nestalí Álvarez, jugador de College, Universidad División 1 en CWA, con la Universidad de Southern Mississippi. Es un point guard de 6'2", 165 libras, producto de nuestras categorías menores en Puerto Rico. El joven es de Cataño, Puerto Rico, residencial Juana Matos. Así que se sentó con nosotros, nos contó un poco de su historia. Así que espero que lo disfruten mucho. No olvides suscribirte a este canal, darle like y comentar para llegar a más personas. Te lo agradezco. Y lo ganas. Yeah, yeah. Shout out again everybody. Saludos a todos esas fanaticadas de ELO TV PR y a todos los que consumen mi contenido. Bienvenidos a este, mi último episodio de la Season 1 de ELO TV Podcast. Gracias. Último capítulo. Y estoy aquí desde Cataño, Puerto Rico, en el residencial Juana Matos, en un invitado súper duro. Esta entrevista la estamos tratando de hacer hace tiempo. Estamos en contacto desde que mi invitado estaba terminando su season allá en el CWA. Y nada, llegó acá, estábamos por hacerla, pasaron situaciones, pero gracias a Dios ya hoy estamos aquí ready. Y antes de continuar, quiero dejarles saber que esto es posible a la gente de CS Tax and Accounting Services. Si usted tiene algún trabajo de contabilidad que quiera llevar a cabo, cualquier duda, puede tirarle a Christopher Suárez. Voy a dejar por aquí su información. CS Tax and Accounting Services, cualquier trabajo de contabilidad, cuenta con ello. Así que, sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida al actual Mariscal de Campo Poingar, como tú le quieras llamar, de la Universidad de Southern Miss, el gran Nestalí Álvarez. Dímelo, Nestalí, bienvenido. Dímelo, papi, gracias. Gracias por la oportunidad, ¿me entiendes? Llevábamos tiempo tratando de hacer este posca, de hacer lo posible, ¿me entiendes? Surgieron unas situaciones que no estaban en nuestras manos, pero estamos aquí, ¿me entiendes? Súper contentos y agradecidos con ustedes que quisieron hacer algo nuevo y llevar este último capítulo de la Season 1 aquí en el residencial donde yo soy. Durísimo. ¿Necta, qué se siente estar en casa? Primero que nada, vamos a empezar un poquito diferente. Yo siempre te presento, para los que no te conocen, primero, obviamente Nestalí es un jugador de baloncesto de alto rendimiento ahora mismo en la Universidad Southern Miss, NCAA División 1. Creo que vas para tu segundo año en Southern Miss ahora, ¿verdad? Y nada, un chamaco que viene de abajo de nuestras categorías menores, viene dándole y ha logrado muchas cosas gracias a su esfuerzo y dedicación y por eso hoy lo tenemos aquí. ¿Necta, qué se siente estar en casa? Cataño, Puerto Rico, aquí tú te criaste, aquí tú naciste, te criaste, todas tus amistades, familia, ¿qué se siente estar en casa? En verdad, estar en casa es otra cosa, como decimos aquí en el barrio, ¿me entiendes? Yo crecí aquí, aquí yo empecé los torneos de colores, los torneos de cancha abierta, que son los torneos de los residenciales públicos, ¿me entiendes? Aquí está la gente que yo quiero, que yo amo, la gente que me ama, ¿me entiendes? Los que me vieron crecer desde cero hasta lo que he logrado hoy en día, ¿me entiendes? Y siempre para mí es un honor y un orgullo volver al case, ¿me entiendes? Estar aquí con los chamaquitos, ayudarles lo más que puedas, tú sabes, dándole cómo es. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿cómo comienza tu journey por el básquetbol, sabes? ¿A qué edad papá, mamá, un primo, un tío, un abuelo? En ese momento, ¿quién fue el que te inyectó el básquetbol en las venas? ¿Quién te llevaba a las canchas? ¿Qué edad tenía cuando comenzaste? Tenía 12 para 13, si no me acuerdo, 13 ya. Lo que pasó fue que yo jugaba pelotas, ¿me entiendes? Como tuve aquí en residencial, hay muchos parques y eso. Y en Cataño como tal, pues para ese tiempo estaba la fiebre de la pelota, no había mucho básquet, no se movía el básquet, no se movía mucho en este pueblo. Y nada, hubo un tiempo que ya yo estaba pensando en quitarme de la pelota porque se había caído aquí en este pueblo. Y yo decía como que, diantra, el básquet está subiendo ahora, todo el mundo en el case lo que hace es jugar básquet, yo todavía no la tengo, no sé meterle bien, pero me gusta, ¿me entiendes? Y nada, empecé metiéndola aquí en el caserío, la cancha que está detrás de mí, ahí empezamos a guerrillar desde que yo tenía esa edad, empecé en torneos de cancha abierta, los torneos de colores que tirábamos aquí en el caserío, los muchachos y eso, y después me moví para los lancheros de Cataño, que es allá el club, ¿me entiendes? En el pueblo. Ya, me acuerdo los torneos de cancha abierta, esos eran los de residencial, ¿verdad? Sí, esos eran los de residencial. ¿Con quién guayaba? ¿Con quién guayaba? Que te acuerdes, viste, que el caserío estaba bien montado en ese momento. En Cataño, sin roncar, no teníamos gente para guayar, no podían guayar con nosotros. Pero que te acuerdes, en ese momento, ¿quién guayaba duro? Pero así, en verdad, cuando íbamos a Puerto Rico, guayábamos duro con Alejandrino, Lloren, guayábamos duro, ¿quién más? Con las Margaritas, guayábamos duro, en cuestión de basque, ¿me entiendes? Esos tres caseríos y nosotros, siempre estábamos guayando, ¿me entiendes? Siempre teníamos los mejores chamaquitos en cuestión de basque y todo eso. Me acuerdo que en Lloren, para esos tiempos, había una nena, no recuerdo el nombre ahora mismo, y ella estuvo en Carmen Sol con nosotros, y ella jugaba con los nenos, y ella la tenía bien duro. No sé si todavía ella sigue jugando, que hace tiempo no sé mucho de ella, pero la tenía bien duro. Estaba Isma, que es el churro de Carola, claro, Antorcha. Estaba Giovanni Abreu, en Lloren, estaba Luis Otero. Tenía un equipo, ¿verdad? Ellos guayaban por ahí contra el mundo, ellos llegaron a ganarla también. En Alejandrino estaba Porta Latín, que en ese tiempo Porta era Porta, ¿me entiendes? Caballo, caballo. Era el caballo en ese tiempo. ¿Quién más? ¿Qué dije? Margarita, había un par de chamacos que estaban duros, siempre nos íbamos al Tommy, dame. Para irnos para las próximas regiones, siempre guayábamos con Lloren y con las Margaritas, porque Alejandrino era como que parte de la primera ronda de nosotros, ¿me entiendes? Durísimo. Cuando sales de cancha abierta, el comienzo de los clubes, compartiendo también aquí en la cancha con los aquí mismos, con los torneitos de colores aquí en el cacerío también, ¿cuándo lo ves un poquito más formal? Que tú dices, Diantre, me gusta el básquet, me he familiarizado, me gusta, sé que hay que trabajar, pero quiero meterme de lleno ya a ser un baloncelista full. Pues cuando yo lo cogí bien, en serio, en serio, que ya tenía metas en mi mente, ¿me entiendes? A largo plazo, poder tener la oportunidad de brincar a Estados Unidos, jugar en una high school por allá, llegar a la college, que era mi sueño, fue cuando cogí la beca en Carmen Sol. Cuando yo cogí la beca en Carmen Sol, el primer año en Carmen Sol fue open down, como dicen por ahí, ¿me entiendes? Porque no tenía una buena relación con Juan, pero cuando Juan ya se me sentó serio y me explicó, ¿me entiendes? Que yo dije, esta es la oportunidad que yo siempre he buscado, ¿me entiendes? Brincar a Estados Unidos en una high school y él es el que me la puede dar, pues ahí fue que yo cogí las cosas bien en serio y me puse para trabajar de verdad. Llegas, ahora que mencionas lo de Carmen Sol, la beca, llegas a high school, cuando sales un poquito a jugar basquet más fuera de lo que es cancha abierta, residenciales, aquí en el barrio, con la familia, los muchachos tuyos, cuando sales allá, ¿perteneciste a algún club fuera de Cataño? Sí, jugué un par de club, cuando yo salí de aquí jugué en Spartan, en Vega Baja, que ese club, como quien dice, lo creamos nosotros porque no existía. ¿Y quién era el coach ahí en Spartan? Alex. Alex. Que no sé si tú lo conoces, pero se llama Alex Santos. Alex Santos. Entonces, como que la que en verdad se ha encargado del equipo y todo eso, se llama María Figueroa, que ella fue la que me alejó un poquito de aquí del case, porque ella me llevó con ella, y fue la que creó el equipo, ¿me entiendes? Ella, como quien dice, era la que daba el dinero para que nosotros pudiéramos jugar, porque habíamos pales que éramos de aquí, de Cataño. ¿Cuál es el nombre de ella? María, María Figueroa. Ella ahora mismo es la apoderada de las mujeres de la Liga Puerto Erqueña en las lancheras de Cataño. Durísimo, María, durísimo. Pues jugué con ella, con Spartan. Fui a Bucapla, pero en verdad cuando llegué a Bucapla, yo no era que estaba duro todavía, pero yo en verdad cuando fui al tryout, yo rompí el tryout. A todos los chamecos que estaban en el A en ese tiempo, yo los rompí. Pero el muchacho vino donde a mí y me dijo, literalmente, que yo no la tenía y tenía que jugar en Bucapla. Me pusieron en el equipo C en Bucapla, me faltaron el respeto en ese momento, pero en verdad yo estaba empezando y pues yo tomé la oportunidad con ellos y jugué un año. Jugué con ellos en Lira en la, y jugamos División 2. Súper emotivo un poquito porque me gusta que tú mismo reconoces que él te dice como que mira, el talento tuyo como que no maché, creo que deberías ir al C y tú como que, pero como que al C, tú sabes. Tenemos el power para el A y para el B y me probé con los caballos. Oye, no, si lo que pasó fue que había un 3 para 3 en el pueblo aquí en Cataño, en la frente de la bahía, y ese 3 por 3, papi, jugó todo el mundo, jugaron gente que estaba en Vaquero en esos tiempos que eran duros, gente de Bucapla, gente que estaba allá en colegio, en Adiané, papi, y jugó un montón de gente. Y cuando ellos jugaron contra nosotros, que éramos los de aquí, de los de Cataño, los lancheros, este, pues en ese equipo de 3 para 3, en mi equipo estaban como que los que estaban suonando bien duro en el pueblo de nosotros, ¿me entiendes? Y nosotros nos dimos el Tomidame contra el mundo y cuando llegamos a la final fue contra Bucapla, que en esos tiempos estaba Haynes, que era el Poingar de Bautista, ¿me entiendes? Que para esos tiempos él era el caballo. Y papi, nosotros le dimos a ellos al Tomidame y al final nos ganaron porque nosotros perdimos, llegamos a segundo lugar. Y ahí fue que ellos de Bucapla se me acercaron a mí. Yo dije, ha hecho, cuando yo vaya a Bucapla, yo voy a ir al equipo A, ¿me entiendes? Porque hasta el mismo Haynes, que se hizo amigo mío en esos tiempos, este, él me decía, ha hecho, honesta, tú vas a jugar con nosotros regular y todo cómodo. Pero cuando llegué, pues no me la dieron. Normal, eso yo lo cogí de motivación. Para salir del tema de la escuela, ¿en la escuela llegaste a jugar? Sí, en la escuela jugué el primer año, este... O sea, antes de Carmen Sol es lo que me refiero, disculpa. En, no, en escolar no. No, nunca... Jugué, jugué hasta sexto grado. Ya, o sea, séptimo, octavo, noveno, décimo, ya llegaste a la escuela y allá es que juegue. Allá es que juegue. Deporte escolar como tal. Deporte escolar. Ya. Llegas a Carmen Sol, tienes una relación no al 100% con Juan, él está tratando de llevar las cosas, tú quizás no las veías de la misma manera. Dieron el click, tuviste tu primer año en Carmen Sol, descríbemelo un poco. En verdad, el primer año de Carmen Sol mío fue open down porque yo jugué, este, con lo que en esos tiempos era junior, era 9-10. Y en verdad que esos torneos a mí me fue súper bien y yo le estaba dando duro. Ahí ya todo el mundo estaba hablando de Nestalí por ahí, qué sé yo ni qué, pero también Juan me subió al senior, me subió. Pero como no nos llevábamos tan bien, verdad, no me ponía ni nada. No, no, no hice nada ahí, nadie nunca supo que yo existía. Ok. ¿Lograste algún campeonato en Carmen Sol? Pues en cuestión de ganar así como que vamos a suponer, fuimos al torneo de CEDAW, campeones. O sea, ganaste varios campeones. Ganamos un par de torneos, bueno, el último año mío en Carmen Sol, que fue cuando estaba Pipo, literalmente todos los torneos que nosotros fuimos casi los ganamos. Nos caímos en el McDonald's con Plomer, el Charo de Plomer, que fue el que nos dio ahí en la cara. Y a Jose, Jose Gómez, ellos fueron los que nos dieron. Familia, a todos los que siguen viendo este episodio, si no te has suscrito al canal, te pido que te suscribas, dale a la campanita. Siempre pendiente a todo el contenido, ya estamos closing to the BSN Playoffs. Estamos ya, vamos a cubrir todo lo que es los playoffs del BCN. Así que si no te has suscrito a este canal, suscríbete, dale like a este contenido. Estamos aquí desde Cataño, Puerto Rico, Juana Mato, Residencia del Juana Mato, la casa de Nestalí. Y seguimos dándole por aquí con Nestalí. Esta, llega la llamada y la oferta de irte a Estados Unidos a jugar al high school, lo que es Pilín. Me imagino que la relación con Juan te llevó a Pilín. Cuéntame cuando llegas a Estados Unidos por primera vez, ¿cómo te sentías? Pues en verdad, hasta de la manera que llegué fue bien raro. Porque Juan antes me había hecho el acercamiento, pero me había dicho como que él me iba a dar un año de plazo, ¿me entiendes? Para ver si yo había madurado como persona, como jugador. Y realmente yo quería dar el brinco a Estados Unidos y me acuerdo que yo estaba aquí mismo en el residencial, literalmente al frente de este edificio. Y Juan me llama, me dice que él venía para Juana Mato, él nunca había venido a Juana Mato, nunca. Y yo le digo, pues dale, está bien, y lo voy a esperar la segunda entrada porque, pues, tú sabes, residencial, entrando nuevo, mucha gente, tú sabes cómo va el residencial. Y allí mismo, él se parqueó y llegó hasta acá. Se parqueó allí y empezó a hablar conmigo y me dice que llamara mami. Y yo llamo a mami y le digo, mera, mami, Juan Cardona, el de Carmen Sol, que quiere hablar contigo, no sé. Y ahí mismo él sacó un folder y el folder de adentro tenía la beca de Miami Christian. Y ahora mismo quiero llorar y todo porque se me paran los pelos. Ese momento fue algo que yo dije, y antes me llegó la oportunidad que yo estaba buscando. Pues nada, llegué allá a Miami Christian y el primer día Juan me sienta en la casa y me dice, ah, tú y yo tenemos que hablar. Y ahí me dice, ah, yo te di la oportunidad para que vinieras para acá porque tú eras un chamaco que yo veo que tiene el potencial, que tiene las ganas. Pero tiene algo malo y es que tú te traes todo del caserío a donde quiera que tú puedas, ¿me entiendes? Normalmente aquí en el caserío pues nosotros fiquiamos a todo el mundo, nosotros desde chamaquitos somos chamaquitos que no nos dejamos. Y pues yo era así, por eso es que yo tenía mucho problema con Juan del Carmen Sol, que yo siempre me creía que él no me mandaba, nadie me mandaba. Y él me dice como que tienes que cambiar eso, esto es otro país, aquí es diferente, pues el básquetbol trabaja diferente, los gringos son resto. Aquí si tú fallas en una te botas, ¿me entiendes? Y eso pues el primer mes se me hizo difícil porque era nestalí dejando de ser nestalí, ¿me entiendes? Tratando de buscar a otra persona para salir adelante y tener el éxito que tuve hoy día. Y pues los primeros dos meses, por decirlo así, fueron complicaditos. Luego de los primeros dos meses pues ya yo me solté, ¿me entiendes? Yo siempre he sido como que fui bien apegado, siempre he sido bien apegado a mi familia, a mis papás y a mis hermanos. Pero también sé que en algún momento mi papá siempre me decía que yo tenía que volar, ¿me entiendes? Y yo tenía ese pensamiento conmigo que ya me había llevado el momento de volar y me solté rápido. Es bien diferente, ¿no? Para ti supongo en ese momento como que, diantre, salir de PR, salir de mis amistades, salir de mi familia, salir de lo que realmente estaba acostumbrado todos estos años. Para un cambio drástico, pues tú sabes que Estados Unidos es una vuelta completamente diferente. Hablando términos sociales como persona y hasta en el básquetbol son dos culturas completamente diferentes. Pero ya que Juan fue parte de este proceso y te da esta oportunidad, yo creo que gracias en esa oportunidad y esa beca, los planes tuyos me imagino que cambiaron por completo. Quiero preguntarte, como mismo le pregunté a él en la entrevista de él, ¿qué significa Juan Cardona para ti? Pues mira, Juan Cardona para mí es un papá, ¿me entiendes? Juan Cardona me dice que me tire este tercer piso porque yo voy a vivir y yo me tiro, ¿me entiendes? Así de fuerte en la relación mía y de Juan, ¿me entiendes? Juan, hoy en día yo soy Néstali por Juan, ¿me entiendes? Yo siempre, a donde quiera que vaya, yo siempre le voy a dar el charo y el agradecimiento a Juan porque él se lo merece, ¿me entiendes? No había nadie, nadie, nadie que se amaneciera conmigo hasta las 3 de la mañana buscando que yo fuera un mejor jugador, que yo cambiara mi tiro, que me hablara real, ¿me entiendes? Porque normalmente nosotros los jugadores que nos creemos 3 y entre paréntesis, nos gusta que siempre nos abra el lindo, ¿me entiendes? Que siempre nos diga, déjate, metiste 20, ha hecho rompiste con 20, pero Juan no era así. Juan era de los que metiste 20, ¡ah, dale! Que se acaba el juego y vas a practicar, ya lo sabes. Y, ¿me entiendes? Él me cambió mi mentalidad y mi visión en cuestión de basque, ¿me entiendes? Y más que eso, ¿me entiendes? Más que el lado de basquetbol, él es como un papá, ¿me entiendes? Él se preocupa por mí fuera de la cancha, él es el que está pendiente si yo como, si no como. Y todas esas cosas, ¿me entiendes? Y el respeto que yo le tengo a Juan Cardona es para siempre. Nice. Llegas a Miami, te recibe Pilín en Miami, Miami Cristian. ¿Ese fueron tus últimos años de high school? Sí, yo mis últimos dos años de high school, 11 y 12, los hice en Miami con Pilín a Miami Cristian. ¿Cómo fue la relación con Pilín, el recibimiento, cómo llegaste? Dijiste, ya, entre ya, crucé el charco, estoy en Miami, me está yendo, o sea, tengo que cambiar varias cosas, pero entiendo que me puede ir bien. ¿Cómo fue la vuelta ya? Pues mira, antes de yo irme para Miami, que ya todo el mundo por ahí, pues en los clubes, la gente que está asociada con el basquet, me hablaban de Pilín. Y mucha gente lo que me decía era como que no te vayas para allá, porque Pilín deja que los chamacos pasen hambre, es lo que le gusta es sacarle el jugo, como decimos aquí en Puerto Rico. Y a mí siempre, de chiquito, me enseñaron que yo no me puedo dejar llevar por lo que digan las personas, ¿me entiendes? Aunque la persona sea así, date la oportunidad de conocerla y así te alejas y si no, pues la gente hablaba de más. Y yo llegué a Miami y ya en mi mente, ¿me entiendes? Back of my head, ya yo tenía el diantre de este tipo, hacía así, pero yo quiero darme la oportunidad porque me enseñaron. Y fue totalmente diferente a todo lo que la gente me decía, ¿me entiendes? Yo llegué el primer día a Miami y no te estoy mintiendo, todos los que fueron conmigo a Miami en ese trip, llegamos a Casa de Pilín y ya habían, éramos como ocho, sin mentirte, ya habían como 18 cajas de pizza hasta acá. De pizza nada más, y las pizzas eran large, las grandotas, ¿me entiendes? ¡Hol, man! Y él decía, coman ahí lo que ustedes quieran y si tienen hambre se llevan mi tarjeta. Yo dije, diantre, este tipo, eso no es lo que a mí me dijeron, ¿me entiendes? Que él nos deja pasar el hambre y todo eso. Desde el primer día hasta el último día que yo estuve con Pilín Álvarez, ese hombre me cuidó como un hijo. Yo me quedaba en su casa, yo tenía mi comida, almuerzo y cena, desayuno. Papi, a mí no me hizo falta nada, ¿me entiendes? Fue otra cosa, él se preocupó por mí, él se aseguró de que yo tuviera mis becas para ir a college, ¿me entiendes? Porque obviamente hay muchos jugadores que van y tienen que volver a su país, pero no te creas que tú vas a llegar donde es Pilín y Pilín. Toma, firma aquí y ya vas para la universidad, ¿me entiendes? Es un proceso. Es un proceso, tú tienes que poner de tu parte, tú tienes que aprender inglés, porque así fui yo, ¿me entiendes? Papi, yo vivía aquí en el caserío desde chiquito y sin menospreciar a nadie. Estoy aquí porque amo mi tierra y amo mi gente, pero papi, mucha de la gente aquí, nosotros no sabemos inglés porque nosotros vamos a la escuela que está ahí atrás y nosotros íbamos a vacilar, a cortar clases, a estar vacilando con las nenas, el chistecito, todas esas cosas, ¿me entiendes? Son cosas, son etapas. Y no, exacto, son etapas y no cogí las clases tan en serio como se supone que yo lo hiciera. Pues cuando yo llego a Miami yo no sabía inglés y casi todos los que se fueron conmigo tampoco sabíamos inglés, nadie. Y son procesos que uno tiene que poner de su parte, ¿me entiendes? Muchos de ellos no quisieron poner el esfuerzo, muchos de ellos no quisieron hacer eso y por eso pues se tienen que volver a Puerto Rico y cuando llegan dicen cosas que no son. Pues yo no, yo me di la tarea de hacer el esfuerzo al 100%, tenía que aprender el inglés, vamos a aprender el inglés, tengo que hacer esto porque esas personas ya habían tenido jugadores anteriormente como Barea, Denis Clemente, Guillermo Díaz, David Huerta, miles de jugadores de Puerto Rico que han tenido éxito, ¿me entiendes? Y hasta el sol de hoy siguen jugando, los capitanes, acá, acá, ¿me entiendes? Y yo decía, si yo quiero ser igual o mejor que ellos, yo tengo que seguirle esos pasos, ¿me entiendes? Y eso fue lo que yo hice y Pilín para mí es otro papá, él tiene mi respeto. Cualquier jugador que esté subiendo hoy día y quiera ir a una high school y que lo cuiden, ¿me entiendes? Miami Cristian. Tu año de Miami Cristian en términos de baloncesto, gracias por la historia de Pilín, súper duro. Pilín, yo espero tenerte pronto en el programa porque es que todos los tipos, lo que se llevan son buenas experiencias contigo, tenemos que tenerte un episodio, charro a Pilín. En términos de básquetbol, facilidades, tus tratamientos, tus prácticas, si tuviste alguna lesión, cómo la llevaron, ¿cómo fue ese proceso en Miami Cristian a nivel de high school? Pues, fíjate, es que en Miami Cristian, todos los chamacos que íbamos con la mentalidad de jugar básquet, ya ellos no tenían un plan, ¿me entiendes? Obviamente había que estudiar y todo eso, pero en el área de básquet, ellos nos cuidaban al 100%, ¿me entiendes? Nosotros, si nos lesionábamos, el papá de Moya, que es el poingar de Manatí, él tiene su oficina allá y ya él tenía la conexión con Pilín y era boom, directo para allá. Que nosotros estábamos bien cuidados, ¿me entiendes? Las facilidades teníamos por montones. La escuela, estábamos bien, este, ¿qué más? Los torneos, íbamos a los mejores torneos de Estados Unidos, papi. La exposición era, si tú no cogías una beca de una escuela high major, obviamente era porque tú no le gustaste a ese coach de esa universidad, ¿me entiendes? Pero, papi, él te sentaba Rispitino, Calipari, Chuchesky, el otro, el otro, el otro. Papi, que tú, bueno, a veces, bueno, y la primera vez que a mí me pasó, cuando yo llegué, que él me lo había dicho, ya él había dicho, ¿no? Que van a ir tal, 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 y yo dije, ahí va este, eso es un embuste obligado. Yo rápido me salió lo del caserío, yo dije, este con los embustes, me va a llevar a todos esos coaches para allá. Papi, cuando yo llegué, que yo vi a toda esa gente, se me pararon los pelos. Yo nunca me pongo nervioso para los juegos, yo sé que vamos a jugar y nos vamos a matar por 40 minutos. Pero era mi primera vez, estaba chamaquito, y yo, papi, me puse bien. Un scout de Encido Volley. Un scout de Encido Volley, gente que está ahí, Chuchesky, que ese hombre dirige a la selección de Estados Unidos, ¿me entiendes? Yo no estoy igualando enfrente de cualquiera. Y la universidad de Duke por los últimos 30, 40 años. Y yo decía, diantre, papi, que yo voy a hacer el hoy. Yo no sabía ni jugar en ese momento, se me olvidó jugar el básquet, pero, ¿me entiendes? Que Pilín cuidaba a sus hijos y a sus jugadores en otro nivel, ¿me entiendes? El básquet en Miami, y especialmente en Miami Christian, era otra cosa. Cuando comienzas a tomar forma ya de que me fui de PR, dejé el caserío, y no que dejaste el caserío porque quería, dejaste el caserío por un mejor futuro. Y por el deporte. Llegas a Estados Unidos, ves que la cosa con Pilín era diferente, ves que el básquetbol va por donde es, y lo que habías hablado con Juan es lo que está sucediendo. ¿Cómo recibes tu primera oferta de universidad, división 1? Yantre, esa nunca se me va a olvidar, ¿oíste? Esa fue Virginia, fue Virginia, los Cavaliers. Fue mi primera oferta. Y yo me acuerdo que yo todavía no había aprendido nada de inglés, cero, cero, cero. Yo no sabía nada. Y yo me acuerdo, yo jugué el torneo, me fue brutal. Y yo estaba ahí pegado en el teléfono, porque antes de empezar el torneo, tú pones los contactos para que los coaches, los college coaches tengan la información. Y yo estoy pegado en el teléfono, y yo loco, que alguien me testeo, que entre una llamada, un número raro, ¿me entiendes? De que yo diga, oferta, aunque sea división 5, a mí no me importaba. Lo que quería era jugar. Pero tenía mi oferta y tenía mi beca para quedarme en Estados Unidos por cuatro años más en una universidad. Y yo estoy así de camino con Juan. Estábamos en el carro y veníamos bajando de un torneo en Florida. Y llaman. Yo le digo a Juan, Juan, me están llamando, Juan, me están llamando, Juan, me están llamando. Y yo estaba bien nervioso, yo temblaba y todo. Y Juan me dice, yo le dije a Juan, Juan, no lo voy a coger porque yo no sabía, yo esperaba un texto mejor. Y así yo podía ir para Google Translate, pap, y hablaba, me defendía, que esa era la mía. Y Juan me dice, cógelo, 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 cógelo. Y yo no, y no lo cogí la primera vez. Y el tipo, llamo otra vez. Y yo, papi, está antes de estar interesado, ya. Lo cojo, lo pongo en el speaker y le digo, hello, hello, how you doing? Y eso es fácil, ¿me entiendes? I'm doing good, how are you? Bla, bla, bla. Cuando empieza la conversación como tal, yo me muteo. Y Juan me dice, yo te voy a hablar al oído. Él te va a hablar y tú le vas a contestar lo que yo te estoy diciendo. Yo duro. Y así era, hello, what? What you gonna do tomorrow, Nef? I gotta go to the gym at 6 in the morning, workout with Juan. Y ahí Juan, pa, pa, pa. Y así cogí mi primera beca, papi. Y yo decía, guau, yo llegué ese día al apartamento que yo vivía con Juan y yo estaba bien emocionado. Yo le di las gracias a Juan, a la esposa, a todo el mundo, ¿me entiendes? Porque me ayudaban, pero así fue que cogí mi oferta. Dentro de ese momento donde recibiste la de Virginia, ¿recibiste alguna otra más con el pasar de los meses? No, esa misma noche, esa misma noche porque fui saliendo de un torneo en Orlando. Era el último torneo del verano, que era la mezcla de Nike Circuit, Adidas y Under Armour en Orlando. Papi, estaban todos los caballos, ¿me entiendes? Eran los tres brands juntos mezclados ahí. Porque normalmente Nike juega su torneo, Under Armour juega su torneo, Adidas juega su torneo. Y ese era todo el mundo mezclado. Obviamente no van todos los equipos, así que tú dices, guau. Porque ya cuando tú ganas el Pichan con Nike, pues la gente se va a celebrar normal. Todo el mundo hace lo mismo. Que gracias a Dios tuve la bendición de ganar el Pichan con Nike Team Florida cuando estaba en 16U. Pero nada, esa misma noche, cuando llego a la casa, que hacía Nike, me baño, comemos y todo eso. Y ahí empezaron a entrar, ahí llamó Purdue, Florida Golf Course. Un montón, un montón. En verdad, eran como 18 ofertas fue que terminé. ¿Qué se sentía? ¿Se sentía un sueño? Papi, un sueño, en verdad. Porque yo, cuando empecé a ver el college basketball, yo me acuerdo que mi primer jugador que yo me enamoré fueron dos, Grayson Allen, Grayson Allen, que estaba en Duke, y Buddy Hill, que estaba en Oklahoma. Buddy Hill. Que yo me iba para la cancha, jugaba con los chamaquitos, le hacía un movimiento y me creía Buddy Hill. Buddy Hill está en Indiana ahora. Sí, claro. Y yo, papi, ahí ha hecho un de estos, Buddy Hill, y roncaba como si fuera Buddy Hill. Pues, nada, era como un sueño, en verdad, porque yo siempre lo veía. Yo estaba en Carmen Sol y yo lo veía en el teléfono cuando era en Match Magnet. ¿Sabes? La aplicación del Cido Volley. Y yo decía, si algún día a mí se me da la oportunidad de estar ahí, yo, papi, yo puedo meterle una güira solita y voy a roncar, ¿me entiendes? Y no es roncar por roncar, es porque estoy viviendo el sueño que yo siempre soñé, que todavía no he logrado jugar Match Magnet, pero este año, acuérdense de esto, este año, Match Magnet sí o sí. Uy, el Nesta mandando fuego. Nesta, 2018-2019, Fairfield University. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia y por qué decidiste ir a esa universidad? Pues, como he dicho en todos los podcast, en todas mis entrevistas, ¿me entiendes? Yo decidí irme a Fairfield porque yo quería llegar a un programa y cambiarlo, ¿me entiendes? Un programa que no se escuchara mucho, que me dieran obviamente la oportunidad de yo tener el balón en mis manos, empezar regular, hacer que el equipo ganara y todas esas cosas. Y pues, Fairfield me ofreció eso, ¿me entiendes? Y así fue que llegué, Fairfield fue para ser un freshman, me fue súper bien, ¿me entiendes? Me gustó la universidad como tal, en el básquet me fue bien, no terminamos como yo quería, ni nada de eso, pero entiendo que fue un gran año en lo personal. Bueno, para ser tu freshman, tengo por aquí que promedaste 12 puntos por juego, que eso está súper bien. O sea, para Fairfield del año 2018-2019. Claro, y terminé All Rookie Team y todos esos premios, ¿me entiendes? Que yo los tengo aquí guardados en casa de mi mamá, apartamento de mi mamá. Sales de Fairfield y el año tuyo de Mercer, tú no jugaste por lo de... Redshirt. El Redshirt, ¿verdad? Claro, el primer año cuando llegué a Mercer, se supone que Fairfield me dieran algo que se llama waiver, creo que es que se llama, que es como el approve para tú poder jugar right away si te cambia. En arroyo habitual es un release. Es un release, exacto, que en ese tiempo no existía la regla que existe ahora, que si tú haces el first transfer, te cambias por primera vez, tú puedes jugar right away, ¿me entiendes? No necesitas eso. Pero para ese momento yo lo necesitaba y habían votado a mis ex-coachs, que se supone que me lo dieran. De andre. Pero no me lo quisieron dar porque en verdad el coach que había llegado a Fairfield, él se reunió conmigo como cinco veces antes de yo poner mi nombre en el transfer. Y él quería que yo me quedara, que me quedara, que me quedara, pero obviamente yo no lo conocía. Un coach que viene nuevo, normalmente los coaches cuando vienen de otra escuela, ellos traen sus jugadores. Sistema diferente. Claro, y yo me estaba orientando por Pilín, que era el que estaba en el meneo, ¿me entiendes? Y él es el que sabía, obviamente, por Juan Cardona, por los dos. Y no me convenía quedarme, no me convenía. So, llegas a Mercer y en tu año 2020-2021 promedaste 13.3 puntos por juego. Creo que el nivel, volviste a elevar, creo que de 11.5 a 13 es mucho, al nivel de NCAA, que es lo que mucha gente no entiende. Sí, lo que pasa es que ahora que tú mencionas eso, normalmente aquí la gente en Puerto Rico, no todo el mundo, ¿me entiendes? Pero normalmente la gente en Puerto Rico y siempre son los que no juegan, porque es así, por decirlo así. Cuando ven que tú metes 12 puntos por juego, 13 puntos, dicen, ah, pero qué porquería, eso lo hago yo. Papi, no, 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 no. Ve para allá y hazlo tú, enséñame que tú lo puedes hacer, ¿me entiendes? Promedial eso. Y mantener... Porque tienes que ser consistente todas las noches, ¿me entiendes? Y tú estás jugando a un nivel que son tipos, papi, que son NBA o que se van para Europa en uno o dos años. Y tú ves que es deportiva, tú estás por el baloncesto becado. Claro. So, Mercer, 13 puntos por juego y tu año 2021-2022 también promedaste 13 puntos por juego, 12.6 close to 13, so, creo que fueron dos años buenísimos en Mercer. ¿Por qué la salida de Mercer? Lo que pasó con Mercer era que ya yo en mi mente, como que yo decía, Adiantre, estoy jugando D1, pero estoy en un mid-major school. Yo decía, Hacho, yo tengo que jugar D1 high major. Yo sé que en un high major yo la puedo romper y puedo coger la exhibición que yo quiero, ¿me entiendes? Entonces, también como que obviamente tuve uno que otro problemita con el coach y yo pues decidí poner mi nombre en el transfer y literalmente a los 10, 15 minutos que yo puse mi nombre en el transfer, ya yo tenía high major ahí que yo dije, boom, aquí es, ¿me entiendes? Pero surgió lo de Southern Miss y esa es otra historia. Llegas a Southern Miss, llegas otra vez con Juan Cardona. Hubieron interés de la universidad como tal, obviamente, y cuando tú llegas ya Juan estaba. Claro. ¿Cómo se da lo de Southern? Lo que pasó con Southern era que, mira, esto fue bien raro, fue bien raro porque no era algo como que Juan me dijo, ah, mira, voy a coger el trabajo en Southern, vas conmigo o te vieno. Normal es una relación de padre-hijo, él no me tiene que decir, él no me tiene que preguntar, él me dice y yo voy, ¿me entiendes? Pues, ¿qué pasa? Llega jueves, yo había puesto mi nombre en el transfer, si no me equivoco, miércoles. Y llega jueves y ya yo había hablado con un par de escuelas que me habían zumbado. Y le digo a Juan, Juan, mañana estoy ya casi a la ley de cerrar Northeastern, que es el Big Ten y ellos son en Chicago. Y le digo, estoy a punto de cerrarlo para ir a visitar, sin compromiso. Yo le dije que sin compromiso, que pues para ir. Y Juan me dice, ok, te llamo mañana. Yo, pues dale, está bien, hablamos, bendición, te amo, normal. Y al otro día, Juan me llama y me dice, ah, este, voy a ir bla, 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 por ahí, hasta que me entró, normal. Y pues ya yo había visto, antes que él me entrara, ya yo había visto en las redes y eso, que él había cogido el trajo de Saunders. Y me dice, vienen mañana pasados, así. Y yo, pero Juan, si te dije que mañana viernes tengo que ir a Northeastern, ¿cómo voy a ir para allá? No los vas a alguien, Dau. Aunque todavía no habían comprado boletos ni nada, todavía estaba hablando. Pero ya hubo un acuerdo verbal. Claro. Y me dice, no, mañana toca Saunders. Y yo, ya, entre hermanos. Dale, está bien. Y le digo, pero Juan, te voy a decir algo. No vengas con compromiso, ni que tengo que firmar allí, ni decirle al coach, no, esta va a ser conmigo, nada de eso. Yo voy, estoy los tres días de la visita normal. Next weekend, I gotta go to Northeastern. Y ya, sí, está bien, bla, 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 bla. Y ya, pues cuando llego allá, el recibimiento de Saunders fue, papi, y entre, como tú llegas a hacer tu debut en NBA, papi, ha hecho todo el mundo gritándote, te la venden bien brutal. Y para ese momento eran las regionales de pelota. En Saunders, que Saunders era en pelota, en béisbol es otra cosa. Y pues me llevaron para el parque de pelota, todo el mundo se levanta, aplauso, o terza, el recibimiento que tú dices, ya entre, yo tengo que estar aquí sí o sí, ¿me entiendes? Y pues nada, en verdad, este, cuando yo me senté con ellos, el segundo día, este, normal, empezamos a hablar de lo que era el business, ¿me entiendes? Nada de chavo ni nada, sino lo que iba a pasar, ¿me entiendes? ¿Quiénes eran las piezas nuevas? ¿Qué íbamos a hacer? Este, si yo daba mi palabra de comprometerme con ellos, yo necesitaba unas piezas a mi lado que, pues, fueran igual que yo en cuestión de talento y eso, o que, no de talento, sino que tuvieran la hambre, ¿me entiendes? Y cuando el coach me empieza a mencionar este, el otro, el otro, el otro, y me dice, pero tú te tienes que encargar de conversar a Felipe Hace. ¿Y el chileno? Y yo digo, diantre, me la están poniendo bien difícil, porque ya yo había hablado esto con Felipe antes de irnos, antes de yo irme de Atlanta para Sáder, y Felipe me había dicho, honesta, yo no voy más college, ya yo termine este año, voy a pro, y normal, y ya yo, yo y Felipe, nuestra relación es como yo y yo, usé mi hermano, que nos contamos, hasta si no nos lavamos la boca, por decirlo así, ¿me entiendes? Y ya yo lo entendía, ¿me entiendes? Ya habíamos estado un par de años en college, ya nosotros nos queríamos ir, queríamos ir a profesional y todo eso, y digo, diantre, me la pusieron bien difícil, porque el grande que quieren que es Felipe, no hay chance, papi, yo estuve como dos semanas, que literal, yo y Felipe cogíamos clases juntos en Atlanta. Disculpa que te interrumpa, no había chance porque Felipe no quería. No quería, él estaba segurísimo que no. Bueno, el coach lo llamaba y él enganchaba, él ni lo cogía. Y yo decía, diantre, papi, aquí no hay chance. Y yo estaba todos los días, yo andaba con Felipe, vivíamos en el mismo apartamento, ¿me entiendes? Desde que nos levantamos a las 10 de la mañana, hacíamos workout juntos, one on one, bla, 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 a comer, a lo que fuéramos, pero era juntos todo el día. Y yo estaba todo el día, Felipe, vámonos para saber, juntos, Felipe, piénsalo, dale, son un añito, puedes tener un... Esta no había ido a North, a North. No, 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 yo no llegué a ir. Ah, nunca fui. Nunca fui, nunca. O sea que tú... Eso quedó en la nada. Oye, Juan, te saliste con la tuya, papi. No, y había ofertas que yo decía, diantre, Juan, ¿cómo tú me vas a poner a rechazar eso? Porque ya saben que si habían ido 7 y 25, y habían ganado un juego de conferencia. Yo me estaba arriesgando a ir a una escuela que en ese momento era nada, que, papi, caben 8000 personas en esa cancha y no iban ni 100 fanáticos. ¿Qué te hizo cambiar la mentalidad? Pues, obviamente, lo que Juan me decía, Juan me decía, Nesta, el valor de tú coger un programa, cambiarlo, hacer números, hacer el switch, el flip, de 7 y 25 a 25 y 7, él me lo dijo antes que pasara. Guau. Bueno, eso se me hubieran los pelos. Yo decía, él me decía, Nesta, tú vas a coger un valor que tú nunca en tu vida te has imaginado eso. Y yo, con eso mismo, fue lo que yo le llevo a Felipe. Y yo le decía, Felipe, papi, vamos a coger un valor, esto, lo otro, tú sabes, todo eso. Hasta que un día Felipe me dice, dale, vamos a visitar. Ese día que él me dijo eso, yo llamo a Juan por la noche, porque Juan estaba encima de Felipe todo el día llamando y a Felipe eso lo molestaba. Porque Juan y Felipe tienen una relación de padre e hijo, pero a Felipe le carga que lo llamen mucho. Y yo le dije a Juan, Juan, no lo llame más nada, ya yo lo tengo, nosotros vamos para allá. Cuando él llega allí, él va a firmar, porque él no había, Felipe ya había ido a South Carolina, que es un high major, que es la conferencia que en Toki, Vanderbilt, el S.U., pero él no había tenido la exposición, él no jugaba mucho, no hizo lo que tenía que hacer, tenía problemas con el coach. Y yo le decía, Felipe, lo que tú has soñado, que tú eres mi hermano, tú me cuentas a mí tus sueños y tus metas, cosas que tú quieras hacer en 30 años, y ahí yo las sé, ¿me entiendes? Nosotros vamos a hacer eso, nosotros somos capaces. Y Felipe me dice, pues vamos a ir. Cuando fue, ya yo sabía que lo tenía, porque yo sabía que le iban a hacer lo mismo que me habían hecho el weekend a mí, ¿me entiendes? El weekend antes a mí. Y cuando llegamos, allí mismo Felipe dijo, no filmó, porque ninguno de los dos firmamos en ese momento. Pero me dijo, Nesta, vamos a quedarnos aquí, vamos a hacer la historia. Papi, hicimos historia, en verdad, le hicimos... Ese primer año, tú y yo en Southern, estabas promediendo cerca de nueve puntos, pero el equipo completo se metió y las metas que querían ya para este segundo año, ¿cuál fue el récord de ustedes en este segundo año? Este fue mi primer año en Southern. ¿Este fue tu primer año? este es tu primer año en Southern con Felipe. Junto a toda la vuelta empezó este año. Sí. En un año hicimos, todo lo que pasó lo hicimos este año, en un añito. Y eso, que obviamente yo promedí nueve puntos y todo eso, pero yo estuve más de la mitad de la temporada sin jugar por la lesión, ¿me entiendes? Claro. Yo cuando volví fue en los últimos catorce juegos y no jugué los play-offs, como quien dice, yo no los jugué también por la lesión. Y en esos catorce juegos fue que yo tuve juegos de veinte, dieciocho, pero obviamente tú tienes que mantenerlo para promediar eso. Y el primer juego yo jugué diez minutos, vine del banco, pero normalmente lo que ellos me estaban haciendo era probándome, ¿me entiendes? Que si me faltaba recuperarme y todas esas cosas. Y nos fue brutal en cuestión del grupo, ¿me entiendes? Nosotros nos fuimos 25 y 7, nos fuimos 15 y 0 en casa, llegamos campeones de la regular, nunca ellos la habían ganado. Un programa que no había hecho eso hace muchísimos años atrás. Más de 30 años, yo creo. Wow, definitivamente tú y Felipe han sido un game changer en Southern Miss. y hubieron más jugadores, Austin Crowley que se cargó el equipo en un momento dado, de Andre Pickney, Moe Arnold, muchos jugadores y en verdad hasta los que vinieron del banco, papi, todo el mundo aportaba, era algo que yo decía, a mí me encanta ir a practicar. Cuando yo estaba en Mercer, ya a mí no me gustaba ir a practicar porque era todo el mundo peleando, roce este con el otro y yo decía, no da gusto ir a practicar porque hasta da un faust de mala gana, al contrario de Saturday, que yo decía, no practicamos el viernes y yo decía, diantra, no hay práctica hoy, mano. Eso está duro, papi. Pero papi, nosotros llegábamos y desde que nosotros nos estábamos vistiendo en el local room, la energía de todo el mundo, papi, nos pasábamos por el lado, nos dábamos con los hombros, acho, te voy a meter 20 hoy, canto de mierda, disculpa el lenguaje, canto de trili. Y yo decía, estos chambes aquí, papi, los guacos, esos son los que pagan a la escuela para estar en el equipo, te pasaban por el lado y te decían, papi, tú no me vas a meter 10 hoy. Yo decía, mira, que el ambiente de nosotros como tal, papi, era otra cosa, en verdad. Nesta, André Curbelo hace dos semanas tomó la decisión, hizo su commitment y va a estar contigo en esta próxima temporada, 2023 Southern Miss. ¿Qué significa la llegada de André Curbelo para ti y para todos los muchachos allá? No, en verdad, la llegada de Curbelo al equipo es algo que es de impacto, ¿me entiendes? Una firma de impacto. ¿Por qué? Porque un jugador de alto calibre viene de estar en escuela high major, ¿me entiendes? La exposición de él y los que lo han seguido y su carrera, pues ha sido una carrera grande. Su último añito, pues, ha tenido sus cositas, el concochón, COVID, problema aquí, problema allá, que eso le pasa a muchos jugadores, pero yo, por lo menos, en lo personal, estoy bien contento de esta firma, ¿me entiendes? Como yo he hablado con Curbelo, yo le he dicho, papi, yo no soy un jugador envidioso, ni alguien que ahora mismo o hoy, mañana, cuando sea, va a pensar en, diátreo, hoy Curbelo va a jugar, yo voy a jugar, voy a meter 30 y él tiene que meter menos de 30. No, al contrario, yo le he dicho a él, papi, yo, sin tú haber estado en este equipo, he seguido tu carrera, al igual que seguí la de Ploma, el que seguía la de Jivan cuando estaba ya en UTSA, este, y todas esas cosas, ¿me entiendes? Porque yo siempre estoy pendiente a los boricuas, ¿me entiendes? Yo soy un jugador que juega a basque, pero es fanático, y yo le he testeado con él y desde mucho antes de que hiciera el comismo y yo le decía, papi, si tú quieres venir con nosotros, obviamente yo voy a estar contento, yo estoy alegre de que esto pase, yo quiero que tú metas mano, yo quiero verte bien, que la gente que te la daba antes y ya no te la da porque han dicho que has bajado, que esto, lo otro, que tú les calles la boca, ¿me entiendes? Yo quiero ser un líder y ayudarte a que el año que viene tú seas el Curbelo que todo el mundo espera, ¿me entiendes? Yo no quiero venir a, diátreo, voy a meterlo, voy a ir 30, Curbelo no, papi, yo voy a meter más que tú y cuando tú metas 10 o 20 yo estoy contento. No, 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 aquí los dos vamos a meter 20, aquí los dos vamos a hacer 30 asistencias, aquí nos vamos a ayudar, ¿me entiendes? Cuando vengan días malos tenemos todos días malos. Exacto, ¿me entiendes? Yo lo que quiero es que nosotros logremos lo que no se ha logrado en esa escuela, entrar al March Madness y dar un run, ¿me entiendes? Yo le dije a él, eso es lo que nosotros nos vamos a encargar, ¿me entiendes? Nosotros somos el uno y el dos del equipo que nosotros nos tenemos que encargar de llevarnos a la gente aquí al hombro, ¿me entiendes? Y pues, tú sabes, estoy bien contento con la firma de Curbelo. ¿Lo tomó bien él la conversación? Sí, no, no, ahora mismo nuestra comunicación y nuestra amistad, ¿me entiendes? Porque nosotros antes no éramos amigos, nos seguíamos en la red y eso, nos podíamos saludar si nos veíamos por ahí porque él sabía lo que yo estaba haciendo, yo sabía lo que estaba haciendo, la gente siempre era una competencia de Curbelo y Nesta como, ¿sabes? Que siempre el borico, ah no, que Curbelo es mejor, no, que Nesta es mejor y pues, obviamente, respeto mutuo, ¿me entiendes? Pero hoy, hoy en día, pues, ¿me entiendes? Estamos creando nuestra amistad, ayudándonos a los dos afuera de la cancha, ¿me entiendes? Porque adentro de la cancha todavía no hemos compartido, pero yo sé que nosotros le vamos a dar a los borico el sazón que ellos están esperando. Nice. Esperemos que Curbelo y Felipe y Nesta pueden romperla ya y les salga todo como se supone. Felipe no va a jugar ya. ¿No va a jugar? No, Felipe ya terminó. ¿Él terminó ya? Sí, ya, Felipe terminó. estaba pompado con Felipe. Pero, este es tu senior year. Este va a ser mi último. Tú tuviste Fairfield, dos de Mercer, el de Southern y este de Southern. Exacto. Sí, que este me lo dieron por la lesión porque en verdad, literalmente, como quien dice, me perdí dos temporadas porque en Mercer no jugué la mitad y acá tampoco. Antes de pasar a los próximos temas, Nesta, ¿tu teammate favorito de toda tu vida que tú hayas tenido? Has tenido muchísimos compañeros. pero eso no se discute. Pero tiene que haber uno que para arriba y para abajo contigo siempre, se entendían, en la cancha había química. Ese no se discute, ese Felipe obligado. Ese es tu teammate favorito. Por gay. Por gay, él es la 3, la 4. Por mucho, eso no está ni cerca. No hay nadie cerca de ese teammate, ¿me entiendes? Obviamente tengo muchos teammates que a mí me encanta jugar con ellos y que me llevo bien, me conocen como jugador, yo los conozco a ellos, yo sé lo que van a hacer, ellos saben lo que voy a hacer, que cuando nos jugamos en contra, ¿me entiendes? Es difícil porque ambos nos conocemos, pero lo que pasa es que la historia de Felipe es diferente porque los dos llegamos a Miami, vivimos juntos, fuimos a college juntos, conocemos todo de nosotros, nos conocemos más allá de la cancha, ¿me entiendes? Y cuando estamos en cancha, es algo que, bueno, yo tengo una foto en mí, pero aunque si ustedes la buscan, él me da un beso en la cabeza porque él me, fue cuando yo volví de la lesión ahora pasada y él me dijo, me dio el beso y me hacía, qué bello jugar contigo. Él sabe, ¿me entiendes? Y era lo mismo que yo siento por él, ¿me entiendes? Ya, entre. Chara va, Nesta, Nesta, Chara va Felipe, perdón Felipe, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo. ¿Nesta? Estamos aquí en Guanamato, estamos aquí donde tú naciste, te criaste, de aquí viene, de aquí sale todo. No quiero hablar mucho de este tema, pero pues, gente, no cabildíe una entrevista porque pasó lo que pasó, vengo hablando con Nesta hace meses, desde que estás en Saunders y que hablé con Juan, Juan viene dañándome la mente, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y pues, lamentablemente, acaba de pasar una situación hace menos de un mes, el papá de Nesta falleció, creo que era uno de los artistas urbanos, latinos urbanos, desde que arrancó independiente, de los más duros, y creo que estaba alcanzando su máximo nivel dentro de la industria de la música, junto de la mano con Eric Duers y toda la vuelta. ¿Qué significa Neftalí Álvarez, Pacho de la Antifeca, para ti, su hijo? Yo creo que, no sé si hay una palabra que pueda describir eso, ¿me entiendes? al igual que yo era uno de sus motores, él es mi motor, ¿me entiendes? Fue en verdad desde chiquito, como que obviamente nosotros crecimos aquí en el caserito, eso, pero siempre tuvo la visión para nosotros, nuestros hijos, de vernos lograr grandes cosas, ¿me entiendes? que no nos perdiéramos en el barrio, y es como que mucha gente por ahí conoce a Pacho, ¿me entiendes? Conocieron a Pacho, yo no, yo conocía a Neftalí, ¿me entiendes? Y ¿verdad? Mi papá, otra cosa, ¿me entiendes? Los valores, la educación que nos dio, la mentalidad que él nos impuso a nosotros, sus hijos, de que, ok, ustedes nacieron en el caserillo, con eso nosotros no podemos hacer nada, nosotros no le podemos decirle a Dios, ¿por qué nos tocó esto? Tú naciste en el caserillo, pero ahora tú tienes la oportunidad de morir en el caserillo o morir en otro lado. Claro. Y eso es algo que en verdad yo lo llevo conmigo, ¿me entiendes? Ha pasado un poco de tiempo y ahora mismo, por ejemplo, estoy aquí, ¿me entiendes? Tratando de ser fuerte, buscando las palabras, saliendo adelante, porque es algo que mi papá siempre desde chiquito me decía, el día que yo falte, no te vayas a tu cuarto a llorar porque es que tú no vas a hacer nada con eso, tú no vas a lograr nada, ¿qué tú vas a llorar? ¿qué tú vas a lograr llorando? Ok, me extraña, papi, él me decía, eso yo lo voy a entender, eso lo voy a saber que tú me extrañas, pero tú tienes que levantarte, seguir entrenando, seguir trabajando duro, seguir haciendo las cosas que te van a llevar al éxito, ¿me entiendes? si me pasa algo por ahí, no quieras irte para la calle, engancharte una pistola, buscar quién hizo algo, quién hizo esto y querer tomar venganza porque al final del día, papi, eso no va a servir. Y papi siempre decía, si yo muero por esa razón y tú te vas a la calle, tú me estás faltando el respeto, tú no estás cumpliendo con lo que yo te inculqué a ti de ser un chamaco bueno, de coger el camino el bien, tú estás faltándome el respeto, peor que cualquier persona por ahí, ¿me entiendes? Y yo ahora mismo, ¿me entiendes? Tuve una semana, dos semanas bien malas que atacaba ansiedad, no sabía qué hacer, respirarme costaba, ¿me entiendes? Porque había perdido al motor, al pilar de mi vida, ¿me entiendes? El que yo digo que ese es mi héroe, ¿me entiendes? Pero, yo digo, entre papá me dice esas cosas y me preparó, pero con ti eso es bien fuerte porque ahora mismo yo soy el hombre de la casa, yo tengo que cuidar a mis hermanos que son grandes pero son pequeños a la misma vez, ¿me entiendes? Tengo que hacerme cargo de mis hermanas pequeñas, tengo que lidiar con mami, con la situación, pero, yo estoy encargado de no dejarla caer, ¿me entiendes? De yo decir, ok, yo amo el caserillo y amo a mi gente pero yo no voy a morir aquí, ¿me entiendes? Yo me fui hace nueve años para Estados Unidos con un sueño y una visión de irme y más nunca volver, ver de cuando vuelva sea lo que estoy haciendo ahora mismo, ¿me entiendes? De vacaciones, ver a mi gente, bla, 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 pero no volver para volver y vivir aquí, ¿me entiendes? Y no es por desprecio del caserillo, al contrario, la gente de aquí del caserillo siempre me dicen que bueno verte lo que estás haciendo hoy día, estamos orgullosos de ti, ellos entienden que yo me fui de aquí con un propósito de salir adelante, de ser orgullo de aquí y de enseñarle a la gente que no porque tú eres de un caserillo eres una persona mala, te gusta vender drogas, al contrario, no puedes lograr cosas grandes, ¿me entiendes? A mí me gusta lograr cosas grandes, a mí me gusta caer el boca, a mí me gusta estar alejado de las drogas, de todo lo que te venga con ese mundo, ¿me entiendes? Y pues Nestalí Álvarez papá, para mí es lo más que yo amo en este mundo, aunque hoy no se encuentre conmigo, papi, ese es lo que yo amo y lo que es, por lo que yo voy a seguir luchando, por lo que yo voy a seguir metiendo manos, las cosas que yo voy a lograr de hoy en adelante son dedicadas a Nestalí Álvarez papá, ¿me entiendes? Porque él es quien hizo que yo fuera quien yo soy el día, ¿me entiendes? Porque si él no me hubiera preparado de la forma en la que me preparó, o yo estuviera por ahí buscando a quien lo asesinó y queriendo matarme, ¿me entiendes? Y eso no es lo que hay en mi corazón. Que tengo dolor, normal, cualquier persona que hubiera perdido a su papá, hasta de una enfermedad, de lo que sea, un accidente, va a llorar porque pierde a su papá, ¿me entiendes? Pero en mi corazón, ahora mismo, lo que hay es una motivación que yo creo que nadie la puede entender si uno ha pasado por esta situación, ¿me entiendes? Qué bueno que tus palabras y tus pensamientos son totalmente diferentes, qué bueno que tienes muchas ganas de seguir saliendo adelante, fortaleza para la familia, que en paz descansa el father de mi parte, de parte de mi equipo de trabajo, fortaleza para mamá, tus hermanos, para cerrar el tema de la familia, tu señora madre y tus hermanos en tu vida, cómo lo han manejado desde el baloncesto y toda la vuelta, cómo mamá también ha influido en ti y tus hermanos. Mi familia para mí es todo, ¿me entiendes? La familia para él. ¿Cómo te digo? Como que ellos me apoyan de una forma que es difícil como que explicarlo, ¿me entiendes? Como que ahora mismo la gente no sabe, pero allá atrás está mi hermano, ¿me entiendes? Que yo le dije rápido hoy, papi, tengo un podcast y arriba en la azotea y es de basque, ¿me entiendes? De lo que papi siempre quiso que yo hiciera, que esto, que lo otro. Y rápido me dijo, déjame bañarme, déjame bañarme, que voy para allá, ¿me entiendes? Y ellos son como que ahora mismo que papi no está y eso, pues como que papi, ellos son mi motivación, ¿me entiendes? Pues obviamente mi papá también, pero todo lo que yo logre, papi, pues desde el cielo, como que espiritualmente, pues nadie sabe cómo se están sintiendo porque uno no sabe caer después de la muerte, pero pues hermano, mi familia, mi mamá, ellos que siempre han aportado el 500%, pues se lo van a poder disfrutar, ¿me entiendes? Conmigo, vamos a poder estar en esos momentos que vienen por ahí, ¿me entiendes? De alegría, porque ahora mismo no estamos en un momento de alegría y yo no digo que lo que le pasó a mi papá es algo que me tenía que pasar, pero algo que quiso Dios y que eso yo lo tengo que usar de motivación, ¿me entiendes? Y es un proceso. Claro. ¿Algún mensaje que quieras enviarle a la familia, a la gente JM, a tus amigos, a mamá, que quizás va a ver esto, a papá? Pégate para ese micrófono. Yo el mensaje que les tengo, pégate lo más que pueda. Yo el mensaje que les tengo por lo menos a los de este caserío es que ellos son mi familia, ¿me entiendes? Y ellos siempre desde nene nos han visto como dos atletas, dos chamaquitos que no se han dejado de nada, ¿me entiendes? Y han tenido obstáculos, pero siguen para adelante y ahora mismo el obstáculo más grande que yo creo que tenga en mi vida es este de mi papá también. es fuerte, tranquilo allí, pero esa es la family, Nesta, el brother, gracias por el chárabo, chárabo a la familia, por tal esa y que puedan seguir hacia adelante y que papá esté descansando en paz. ¿Cuál es tu canción favorita del Fadel antes de salir? ¿Cuál es el tema favorito de ustedes? La mierda, ya se fue. ¿Y el tuyo? ¿Tú fue un vaso en mi dedo? ¿El sentimiento de un canter la tuya? Sí, sentimiento de un canter. Yo siempre y este hemos tenido esa conversación porque a mí me gusta ya, pero ya se fue porque es un tema que literalmente es algo como que me pasó a mi papá, ¿me entiendes? Le dice, pero ya se fue, el tiempo pasa y hoy decido continuar. No, la sabes, tú no te la sabes. No, la canta, la canta. Que es lo que me entiendes, lo que nosotros estamos viviendo hoy día, ¿me entiendes? Que es algo como que mi papá se nos fue, pero nosotros tenemos que continuar porque vamos a ser encerrados, ¿me entiendes? Hay que continuar. Mucha gente en Instagram me dice, Gantre, qué fuerte tú eres, sigues entrenando, sigues esto, pero no soy yo. Es que mi papá, desde hace más de 15 años atrás, me preparó para si este momento algún día pasaba, yo pudiera continuar y me duele, pero continúo porque yo voy a ser alguien grande con el favor de Dios, ¿me entiendes? Y pues la mía, Sentimientos de un canter, porque Sentimientos de un canter, es una canción que tiene mucho sentimiento, porque es algo como que fue lo que nos describió cuando nosotros llegamos a Carmen Sol. Es un clásico. Porque la canción dice, ¿quién dice que un canter de la calle no? Pero la parte de mi papá, él dice algo como que eso no da ni para pagarle a los nenes el colegio, ¿me entiendes? Y literalmente, nosotros nunca estuvimos en un colegio porque no había dinero para poder pagar el colegio, cuando llegamos al colegio fue por una beca, ¿me entiendes? Y mi papá siempre decía como que él se va a fajar, 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 para que nosotros podamos ir a la escuela con una tenis nai, igual que cualquier hijo de cualquier abogado, cualquier ingeniero, ¿me entiendes? Porque ellos sí tienen el dinero porque sus papás pues son ingenieros, abogados, se fajaron toda la vida para dárselo, pero mi papá pues se va a fajar para que nosotros podamos tener eso. Y esa canción es algo que toca mi corazón, ¿me entiendes? Durísimo, durísimo. Bueno, Charo, un saludo a la cámara, el hombre, ¿cuál es tu nombre? José Álvarez. José Álvarez, ahí están los dos, los pupilos de Pacho. De la chara, búscalo en Instagram que está cantando ahora, José Yadiel para que escuchen al brother. Para cerrar este podcast ya estamos terminando, suscríbete al canal, dale like, comparte este contenido y comenta para que el algoritmo me siga ayudando a llegar a más personas. Nesta, ¿el baloncesto superior nacional es un target para ti en algún momento de tu carrera? Obvio, lo que pasa es que ahora mismo obviamente yo tengo mi meta más grande que es llegar al NBA y yo a Europa que a mí me encanta el NBA y yo quiero llegar al NBA porque eso es lo más grande que un jugador puede llegar y ese es el sueño de cualquier jugador pero también yo tengo mi meta de Europa ¿me entiendes? Yo desde chamaquito sigo la liga de Europa ¿me entiendes? Eurocop y todo eso Basconia, Real Madrid, todos esos equipos Barcelona, todos esos equipos de allá y yo digo diantre como que yo quisiera jugar eso una vez yo vi un video de Arroyo cuando llegó a un equipo de allá y papi la cancha se quería caer y él era el jugador favorito de papi y papi siempre decía hecho algún día tú tienes que rolearlo tú tienes que llegar a ese nivel ¿me entiendes? para que tú vivas lo que viven los caballos y pues obviamente yo quiero llegar a Europa también pero yo siento que no hay algo más bonito que jugar en el país donde te vieron crecer y jugar en un equipo aquí que obviamente si mañana yo jugo en Bayamón tú este caserío va para Bayamón ¿me entiendes? y yo puedo estar en Bayamón o un equipo contrario pero tú este caserío se va a meter para Bayamón y ahí es que yo voy a decir diantre yo logré el sueño mío desde bebé y obviamente pues contestando tu pregunta el BCN es un target no sé si sea uno, dos o tres años todo depende pues como sea la situación y que pase con mi carrera ¿qué te ha parecido el nivel este año? mucho refuerzo llegando de Estados Unidos Dimarcus Coase Sintairi Gevans Hassan Whiteside Brandon Knight Alfred Payton Emanuel Moody y Kenneth Farid hay un reguero de NBA ahora mismo en la liga ¿qué te parece eso? ¿y qué te parece el talento nativo? tipos como Jader Fernández tipos como Ángel Matías tipos como José Herazo José Herazo está teniendo un temporazo ¿qué te parece el balance que hay en refuerzo y el balance que hay en nativo? yo pienso que este año es el año más no sé si es que yo yo he seguido la liga desde muchos años pero obviamente ahora es que yo tengo más conocimiento del básquetbol y puedo evaluar puedo distinguir pero yo pienso que este ha sido el mejor año ¿me entiendes? yo no sé si en algún momento cuando yo era chiquito algo nosotros tuvimos tantos refuerzos así como lo que hay ahora ¿me entiendes? yo pienso que ahora como ellos dicen papi la liga más dura del Caribe así ¿me entiendes? papi hay talento que nosotros teníamos que viajar al otro país para verlo y pagar cierta cantidad de dinero ¿me entiendes? porque ahora mismo hacen white side y son un jugadorazo la gente lo ve ahí en quebradilla pero papi ese tipo es un NBA un player brandon 9 son jugadores que cuando Kenneth Farrell estaba en Denver caballo papi unos caballos que nosotros tenemos que apreciar eso como fanáticos ¿me entiendes? y en verdad ahora mismo ha hecho la liga hasta en otro nivel tipos que usábamos en Tukey sí tipos que nosotros usábamos papi ¿quién no usaba en Tukey a Denver? y Kenneth Farrell papi y los nativos papi los nativos están haciendo un trago papi tú mencionaste a DJ Fernández y yo nunca fui muy seguidor de él nunca o sea como que no era un jugador que yo te decía yo me voy a sentar a ver a DJ Fernández pero él se ganó mi respeto como jugador yo no lo conozco en persona pero se ganó mi respeto como jugador de que yo digo yo me voy a sentar a verlo porque el chamaco juega a básquet es un poinguel pequeño pero él va a él tiene lo que los boricones decimos ¿me entiendes? Perazo papi Plomer muchos jugadores nativos que que están dándole como es ¿me entiendes? los veteranos los walters los davis muchos jugadores que está está trayendo a la liga algo que que da da gusto decir voy a comer y me voy a sentar a ver el juego duro para cerrar estamos aquí en Juanamato y mucha gente a veces no sé si es que marginan a la gente que viene de cacería o la gente que viene de barrio yo siempre he sido fiel creyente que de cuando tú quieres algo no importa donde tú vengas no importa donde tú te críes o de donde tú seas tú puedes lograr lo que tú quieras para ti en tus palabras que es un caso social y te hablo en el sentido de cuando papá y mamá no están cuando abuelito y abuelita no están no hay un tío no hay un primo no hay nada para ti que es un caso social una persona que se crió vamos a ponerle un ambiente como este y tiene puertas en el deporte pero necesita más herramientas has tenido panas de casos sociales papi he tenido 1500 panas aquí donde estamos hoy en este residencial que yo los vi desde chiquito y yo decía papi estos tipos tienen un clase de talento que papi yo llegaba a la cancha nosotros formábamos la guerrilla a las 6 a las 5 había más de 200 tú decías moví para casa porque es que si bien no me van a pedir y yo era de los que llegaba y a mí me gustaba pedir porque ya yo tenía los míos me entiende por ahí y había muchos que eran esos casos sociales y yo decía dame a este de una dame al otro ah tú rápido te quieres montar porque yo sabía que los chamacos jugaban pero yo en cierto momento de mi vida traté de ayudarlos de buscarle la pala y en algún momento de su vida ellos la aprovecharon pero cuando a mí me tocó irme para afuera la cosa es más difícil porque yo no puedo estar encima de ellos como ejemplo yo iba aquí yo me los llevaba para otros clubes aunque no jugaran mi categoría yo los ayudaba porque mi papá a todo el mundo aquí en el caserío él les enseñaba a ayudar no era que tú eras un jefe no tú eras un líder él te va a enseñar a ayudar y así fue que me criaron a mí yo nunca veía a nadie como que papi yo soy Néstor de Juanamato papi esta gente tiene que hacer lo que yo diga al contrario yo tenía que decir papi todos estamos aquí vamos a ayudar y ese era yo pero cuando me tocó irme para afuera no va a ser lo mismo yo no voy a ir para tu casa a tocarte si no vas al juego es porque tú no quieres y pues muchos de ellos no tenían una mamá solamente a papá pero a papá le gustaba irse para las discos todos los días y no le importaba el hijo o muchos de ellos tenían a mamá que mamá lo que quería era estar por ahí en el casa modelando buscando un titerito por ahí pero no le importaba el nene y muchos de ellos lamentablemente se perdieron por ahí no tuvieron la bendición que yo tuve de tener a papá aquí y a mamá aquí y si yo quería irme para la disco a las 2 de la mañana escapado allí llegaba papi o mami vente que te vas para casa que tú no tienes que estar aquí ellos no ellos se iban a las 2 o 3 de la mañana y llegaban aquí a las 8 porque a mamá no le importaba si el nene comió a mamá no le importó y hay muchos por ahí que ahora mismo están por ahí en el caserío que a mí me da como tristeza porque yo sé que muchos de ellos hoy me ven como el héroe yo soy el héroe yo me voy por ahí y ellos papi neta que se ha hecho tú eres el mejor mi amor firmame la tenis traerme una camisa no te olvides de mí que eso es lo que yo hago normalmente cuando vengo yo les traigo camisa tenis algo que ellos digan me lo dio honesta se lo firmo esto lo otro pero dentro de mi corazón cuando yo estoy encerrado en casa esto yo lo hablaba mucho con papá que en paz descanse yo le decía entre papá me da una pena tal persona porque ellos me ven así pero ellos no saben que ellos pudieran ser ese y papi me decía tú sabes qué la vida a ti te dio la bendición de tenerme a mí y a tu mãe que te jalamos las orejas en el momento que te veamos descarrilado ellos lamentablemente no tuvieron la bendición y les tocó otra vida ¿me entiendes? Nesta para despedirnos un mensaje que le puedes enviar a todos esos jóvenes que vienen creciendo a todos esos niños que vienen en el proceso que quieren llegar al nivel que quieren lograr alguna oportunidad en el baloncesto vivir de esto o cualquier otra meta que tengan un mensaje mirando a aquella cámara que es tu tiro para todos esos jóvenes que vienen subiendo o que necesiten el mensaje pues mira este mensaje yo se lo quiero dar no tanto a los chamacos de cacerío también los chamacos que son de urbanización de donde tú seas ¿me entiendes? yo creo que yo hoy 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 con lo que me pasó de mi papá algo malísimo pero yo voy a tratar de convertirlo en algo positivo ¿me entiendes? que él se siente orgulloso de mí cojan este ejemplo ¿me entiendes? muchachos de decir ya Trenester es de un cacerío su papá es tal persona lo que ustedes quieran como ustedes lo quieran ver a él a mi difunto papá y digan se puede ¿me entiendes? hay que seguir para adelante que hay miles de obstáculos porque ahora mismo yo estoy en el obstáculo más como dijo mi hermano más fuerte lo más fuerte que me pasó en mi vida perder a amigos que los tengo todos tatuados algo fuerte pero perder al pilar a tu herro a tu papá es algo que muchas personas hoy pensarían en me voy a quitar en verdad ya no puedo más nada el dolor que yo tengo dentro de mi corazón que me cuesta a veces levantarme porque yo digo diantre tengo que practicar y papi era el primero que me decía ¿estás ready para la práctica? y hoy yo me levanto y yo digo diantre es más hoy yo me levanté tenía workout en el gym y papi siempre me llamaba a la mañana y siempre decía papi despierta te pasaban 5 minutos y decía ah ¿te gusta llegar tarde? dale está bien pero llega el weekend y te vas a ver con tus amistades te vas a salir ahí vas en tiempo dale está bien vuelva a faltar la próxima semana que te voy a comprar un pasaje y te voy a quitar la guagua y yo decía diantre en esa sí en esa sí con una actitud que yo le cogía miedo y todo pero yo decía diantre él lo hacía por mi bien hoy que él no está yo digo él lo hacía por mi bien y yo para entrar en el mensaje que quiero llegar extraño eso y estoy pasando un duelo que es bien fuerte ¿me entiendes? que es algo que yo no puedo controlar algunas veces y más que pasó reciente pero en mi mente estar no quitarme el seguir para adelante en que yo sueño con montar tres cosas hay tres cosas que yo tengo que montar en este caserío antes de yo morirme uno una iglesia yo tengo que montar una iglesia aquí antes de morirme lo otro esa cancha yo la quiero tumbar y montar una cancha bajo techo que los nenes puedan jugar en una liga ¿me entiendes? que los nenes no digan que no digan no yo crecí en el caserío papi pues esto es lo que me toco engancharme la corta y hacer mil cosas para buscarme los chavitos ¿no papi? ahí va a haber una cancha para que tú entren y hagas lo mismo que yo hacía y te vaya para si vas a estar un año nada más y te toca irte para allá afuera porque te becaron a mí no me importa yo no quiero tu chavo yo no quiero que tú estés aquí 100 años yo quiero que tú cojas eso de motivación y tengas oportunidad y lo otro una escuela ¿me entiendes? una escuela para que los chamacos no digan no es que mi madre no me puede llevar al colegio porque me queda muy lejos o en lo social lo que estábamos hablando claro que muchos de ellos yo tenía que decirle dale vente yo te llevo para la escuela olvídate eso yo le digo a mami que te deje allí pues no tú vas a tener la escuela aquí en el caserío ¿me entiendes? no hay excusa no hay excusa papi tú vas a dar cinco pasos para allí y tú entras a la escuela obviamente papi pórtate bien y es las cosas que tiene que hacer si quieres llegar lejos ¿me entiendes? y el mensaje que le quiero llevar a todos los chamacos que no sean de este caserío que sean de otro lado en verdad no importa el obstáculo que ustedes tengan en su vida no importa el que sea denle para adelante no se quiten no se vayan por el camino lo fácil ¿me entiendes? de las drogas eso es un camino fácil papi eso tú lo puedes hacer cuando tú quieras ahora el camino duro caray estoy jugando college y me pasa esto algo de mi papá y uno se quiere quitar papi escojan ese camino porque ese camino es lo que los va a llegar a ustedes a ser grandes que cuando ustedes tengan 30 años ustedes digan diadre lo logré fue bien duro pasé algo pasé momentos que mi vida se fue porque yo siempre desde que pasó lo de mi papá yo lo digo mi vida se acabó ¿me entiendes? en ese momento pero hay algo de mí que me dice sigue, sigue, sigue y no te quite y para terminar con esto papi siempre me decía esto él siempre decía todo esto nosotros nos vamos a morir papi yo puede ser que me muera a tiro está bien el otro se murió de cáncer el otro tuvo un accidente pero al final del día se murió ¿me entiendes? sea la razón que sea se va a morir sigue para adelante papi no te quite y eso es algo que por un lado yo digo y entre papi pero que difícil es no levantar mi vuelta darte un beso hablar contigo pero por otro lado yo digo papi esta vida nosotros estamos regaladas nosotros tenemos que buscarle el lado positivo y aprender a vivir porque muchos de nosotros vivimos nosotros caminamos sin vivir nosotros no estamos viviendo la vida como M ¿me entiendes? y yo pues me levanto le doy las gracias al señor por otro día más de vida y lo que le digo es eso ¿me entiendes? lo que me meto en la cabeza es eso que papi siempre me dijo algún día pues me va a tocar ¿me entiendes? que uno se mueren a los 30 hasta los 20 otros a los 50 pero la vida es un switcher ¿me entiendes? que no es que no es que te mataron y ya lo maté yo no papi eso no fuiste tú eso fue que el de allá arriba dijo se le acabó la vida de este hoy me lo quiero llevar ya encontró el perdón de Dios ya este se le acabó para lo que Dios lo mandó a la tierra y él se le acabó ¿me entiendes? y eso va a pasar quizás Dios nos cuida todos los que estamos aquí ¿me entiendes? pero quizás yo soy mucho mucho menor que mi papá quizás sea yo el que mañana Dios dice todos tus propósitos los cumplite o quizás duró hasta los 100 años y pap ese es el camino de la vida y esa es la vida ¿me entiendes? gracias gracias por aceptar mi proyecto en esta gracias por decirme que sí por abrirme las puertas de aquí del caserío los muchachos me trató todo el mundo bien todo el mundo la llevó como es para despedirnos nos fuimos ¿tu jugador favorito el NBA ahora mismo? que no se ha ido todavía el LeBron pero cuando se vaya el LeBron es Damien Lillard o Jason Tyron que son mis dos favoritos ¿tu tenis favorita de jugar? las Kobe mano Kobe las Kobe tu comida favorita en Estados Unidos olvídate de aquí aquí tú comas robichola chuleta pollo allá afuera cuando llegaste fafú el sitio que más te gustó de comida que tú no fallabas pues yo tengo un fafú que en verdad en verdad yo digo yo no puedo fallarle ese fafú ¿cuál? se llama canes es de pollo racing canes racing canes papi que caballo que caballo y lo tengo allí en Harrisburg papi lo conocí este año y se convirtió en mi favorito te pregunto antes de los juegos le metes al racing no no le meto porque no me gusta como que llenarme ¿me entiendes? pero después del juego tú sabes que voy para racing a menos que haya una comida buena después del juego si esta no fuese tu profesión el baloncesto ¿qué otra profesión te hubiese gustado? no la puedo decir aquí ¡Ah! Nathalie Álvarez Hilo TV y no es algo malo ni nada pero no puedo hablarla aquí o la digo ¡Dila! Hasta el porno ¡Ah! Nathalie Álvarez Hilo TV gracias por seguir mi plataforma suscríbete en todas las plataformas digitales LOTB, PR Instagram, Facebook TikTok, YouTube suscríbete a mi canal comparte este contenido déjame tus comentarios para que el algoritmo nos ayude Nathalie Álvarez de Juan Amato Cataño, Puerto Rico seguimos cubriendo por ustedes Chau. Máscríbete a la canal Chau. 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 Chau.